Sí, me gustaría compartir con ustedes algunas de las propiedades aquí de la clorofila, conocido como wheatgrass. Aquí nos encontramos en la Casa Verde donde se germina todo este tipo de wheatgrass. Como pueden ver, tenemos muchísimo aquí a nuestros alrededores. Y me gustaría compartir con ustedes, verdad, como les dije anteriormente, sus beneficios de él en sí. Más o menos, un poquito tiempo más, este ya está listo para cosecharse. Durante este tiempo, el césped provee todas las vitaminas y minerales y aminoácidos que necesitamos, verdad. Es lo más cercano que puede existir a nuestra sangre. Entonces, por lo tanto, les recomiendo que lo utilicen. Yo, de hecho, lo uso diariamente. Realmente, podemos iniciar con una onza. Después de ahí, usar dos onzas, cuatro onzas. Cuatro onzas sería lo más recomendable, verdad. Te ayuda muchísimo. Para mí, en lo personal, me ha cambiado mi vida. Me ha ayudado a combatir el estrés. Antes, anteriormente, yo sufría muchísimo de insomnio. Batallaba muchísimo para dormir durante las noches. Ha curado ello porque ahora yo me acuesto y ahora sí que duermo como niña ocho horas. La mayoría del tiempo estoy súper tranquila, feliz, energética, muy optimista. Aparte de ello, me ha ayudado muchísimo a combatir los brotes que solía yo tener en mi cara, verdad. Usualmente, en esta parte de aquí, me resultaban unas dos espinillitas. Entonces, yo varias veces visité al médico. Me dicen, bien, eso es ocasionado por estrés. Igual forma, te puedo dar medicamento, pero bien, tiendes a arruinarte el hígado. Y una serie de complicaciones, verdad, que dije yo, no. Eso no quiero. Bueno, entonces, no tomé ningún medicamento. Y de repente, voy y visito Santa Mónica y yo veo todas estas personas tomando este juguito. Y yo pregunto, bueno, ¿y qué están tomando? Y ya me dicen, ¿verdad? Compré un libro, comencé yo a leer un poco acerca de él. Y me di a la tarea y dije, bueno, yo también quiero ser como ellos. Quiero mejorar mi tipo de vida. Quiero, pues, ahora sí que sentirme mejor. Y comencé a tomarlo y desde ese entonces que yo he tomado Wegrass, lo recomiendo. No lo dejo. Yo tengo que tomarlo diariamente, ¿verdad? Ahora sí que si salgo de vacaciones, sería la única forma de no tomarlo. Pero de lo contrario, siempre, siempre lo estoy consumiendo. Y me siento súper, súper bien. Aparte de ello, me ha ayudado muchísimo a crear energía, ¿verdad? Como les dije anteriormente. También, aparte, me da, me hace el músculo naturalmente. Me construye músculo porque es muy rico, muy alto en proteínas. Entonces, eso me ayuda a mí a, pues, seguir adelante, ¿verdad? Y vivir lo más natural posible. No tomar ningún otro tipo de cosas que no sean naturales. Así es que les recomiendo. Y, pues, bien, aquí, pues, estamos alrededor de puro Wegrass. Y, bien, aquí, este, a nuestro, nuestra clorofila, Wegrass, es 100% orgánico. Tenemos nuestros lugares de cultivos aquí en el sur de California. Y, como pueden ver, tenemos muchísimo y está súper bello. Siempre verde. Así es que les recomiendo que se mantengan una vida, pues, más saludable y, pues, siempre verde. Pues, y, bien, recomiendo, ¿verdad? Que, más que todo, antes de que comiencen ustedes a tomar el Wegrass, asesoren, se aseguren, ¿verdad? De que sea 100% Wegrass, así como lo probemos para ustedes aquí en Lulú's Bakery Juice Bar, en la ciudad de Southgate. Ok.